Willy Apagueño Chujandama, de 50 años de edad, se encuentra mal de salud hace cuatro meses. La barriga está hinchada, por lo que se encuentra postrado en cama, sin poder trabajar. Debido a esta lamentable situación, no puede cubrir sus gastos. Paga 150 soles por la habitación que ocupa, así como su alimentación. Pran, 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 empecé a hinchar mis pies, rastaxitos, como botitas. Así seguí trabajando, pues ya sentí acá que me dolía. Seguí rando, pran, a un mes, ya me hacía hinchada, no fue ni respirar. ¿Qué hacía a los hospitales? Me iba a ir a los hospitales de emergencia, y un doctor salió a burlar, decían que de cuántos meses he embarazado, de cómo va a decir, ¿sabes? Es una burla, dicen. ¿A cuál hospital te hiciste? A mí, no sé. De Uruguay, como me pasaron a mí, no sé. ¿En Puerto Rico? Sí, a mí. ¿No sabes qué tienes todavía? No todavía, pues. ¿Y qué tratamiento te han dado allá? ¿Cómo se dice? ¿Qué tratamiento te han dado en los hospitales? No hay nada en la vaga, acá en los hospitales. Ya, como me sacan líquido, tenía que comprarme ampollas de 150, todas las almacenas bolsas y el seguro solamente en la saca de agua, no es el duro. El ciudadano refirió que cada día los dolores son intensos. Hasta ahora, espera un análisis que le practicaron para conocer la enfermedad que padece. Apagüeño Chujandama clama ayuda a las personas de buen corazón para brindarle ayuda con productos de primera necesidad y dinero en efectivo, para que le puedan tratar. Ay, que me soltaditos de acá. O sea, que la agua quizás, pues, no orinan como se rebe. ¿Viste? ¿Cómo se rebe? Y ahora, ¿qué apoyas? De aquí era un par de libros, ¿sabes? Con que decía, buenamente, que nada puede comprarse ahí en Sillito, siquiera. Con que decía, mi mamá fina, así que para comprar su mexiquinita el segundo día, así que. ¿Pero qué debes? ¿Deben? ¿Estás debiendo algo? No, acá en mi cuarto no estoy debiendo. ¿Cuánto pagas? ¿Cuánto debes? No le debo nada. O sea, que de antes de esta paga, de esta me está cobrando mi cuenta, 150. ¿A qué número te puedes llamar o a dónde te puedes entregar el apoyo? A mi número. ¿Qué número es? 900 58. 90 94. Cualquier apoyo lo puede hacer llegar en la cuarta cuadra del Girón Chapaja, en la ciudad de Tarapoto. O llamar al siguiente número de celular. 900 589 094. ¿Qué número es? ¿Qué número es? ¿Qué número es? Gracias.